Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hola hermosos, aquí estamos en la playa, en la playa, fue el sábado de playa, porque hace mucho calor y les traemos una gran sorpresa chicos y chicas, como vimos que les gustaban mucho los animalitos marinos, les traemos un pescadito y unos chiquiliques, de que se ven como animales, miren, a ver, enseña los chiquiliques Yeye, miren todos están así, mira, este es un chiquilique, mira Yeye, no quiero que me lo viendan, esos chiquiliques saben buenísimos en caldo o en ceviche, yo tengo miedo a los chiquititos, mira, ven como nadan chicos, ay y se hacen los muertitos, si se hacen los muertitos, mira el pescadito, vamos a ver el pescadito, si se dejan agarrar, caray Yeye, tu quieres agarrar el pescadito, no, si pero vamos a echar a la, no se deja, no se deja, no se deja, es un jurelito, miren los chiquiliques, como nadan, el pescadito, porque no las natas, mira el chiquitito, dale en el chiquitito, no se muere, no se muere más, tengo miedo que venga, el pescadito no se deja agarrar, ahí está, ahí está, ya está cansado, mira, Yeye, a ver, ya lo vamos a echar, lo vamos a echar al mar porque ya está cansado lo echamos a la alberca, vamos a la alberca pescadito no me voy a ir, el pescado no se me dio ahí va la alberca vamos a echar los chiquiliques también, a ver echalos ahí va uno ahí van los chiquiliques a la alberca miren ahí anda el pescadito ahí anda el pescadito y los otros chiquiliques el pescadito si me agarro en la cama si ya lo agarré a ver no ahorita cuando lo agarro ya de plástico ahí anda el pescado ahí anda, ahí anda el pescadito ya anda oxigenando porque estaba en un recipiente muy chiquito ahí anda, ahí anda el pescadito ya anda oxigenando porque estaba en un recipiente muy chiquito llora 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 no, ahorita lo voy a prender una trampa Vamos a ir a soltarlos Al mar Vamos a soltarlos, Yegi Sí, al mar Vamos a soltarlos al mar Chicos, ya vamos a soltar los pescados Ok, los chiquiliques Míralo, ya está cansadito Ya lo vamos a echar al mar Mira, yo no hay uno Y los chiquiliques también Mira, Yegi No te vas con la uno, nomás es para la foto Para la foto, Yegi Ríete Más, más, con los dientes Con los dientitos Espérate, chiquiliques Otra vez, otra vez Listo chicos, vamos a soltar el pescadito No te orilles Míralo, no te orilles Aquí Vamos a soltarlos Se va, se va Ahí está, ahí está Se fue Ya los chiquiliques son más fáciles Vamos a soltar Vamos a soltar ahora los chiquiliques Están dormidos, mira No están muertos Vamos a soltar Mira, vente, Yegi Fíjate, Yegi Cómo se entierran Hay un correo Fíjate Yegi, fíjate Ahí viene más Se fue Vamos, vamos por más Sí, chiquiliques Acá está haciendo el muertito A ver Este que se está haciendo el muertito Ahí no se deja Ya vamos Vamos Fíjate, fíjate, Yegi Fíjate Ahí va, ahí va Ahí viene más agua Mira cómo se enterraron Aquí están Aquí viene el agua Ya vamos a soltarlos todos Ya vamos a soltarlos todos Ok A ver, Yegi hicieron una foto Ahora con este Que se vea grande Ahí, Cate Ape, ape, aca Ahí A ver Me lo quiero agarrar No sé Qué es No me llengan No me llengan A cone Yegi, ven Ven, ven, ven Andale A ver Vamos a ver Les da la sombra Allí Ya Así Así Asi Así Ah Vamos a ver, salen unos grandotes. A ver, ay, 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 bócalte el mismo. No se lo leen. Andale, andale. A ver, ahí, ahí. Ya no te muevas. Ya aquí está la trompa así. Andale. Vamos a soltarlos todos al mar. Vamos al mar. Agárralo, ahí sí. Vamos al mar. ¿Dónde está, Yeye? En el mar. Mira, córrele, córrele, córrele. Aquí, aquí. ¡Adiós! 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 ¡Quedó uno! ¡Quedó uno, qué otro! Ya se enterraron. Mira, aquí está. Aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿eh? ¡A mí me enamoran bien! A mí me enamoran bien. ¡A mí me enamoran bien! Gracias por ver el video.